Cada de la ocupación cama UCI a nivel nacional y sobre todo eso lo veíamos perfilado nosotros desde aquí de Macoray donde el día cama UCI estaba disminuyendo y eso nos habla del control que podemos tener con la enfermedad porque la unidad de cuidados intensivos que nos da y nos dice el grado de mortalidad o la morbilidad que puede llegar a la muerte al paciente y por lo tanto parece que es un buen aliento para los que le estamos dando seguimiento le damos seguimiento a esta situación que le debemos de darle seguimiento a todos o sea no solamente nosotros los médicos sino el ciudadano porque mientras me has enterado y más se lleva de las medidas porque no podemos con la venia de la vacuna con muchísimas condiciones como le estamos diciendo que las buenas noticias de la disminución de infectados debería cama bajar la guardia así que lo mejor mantenerla o hacerla un poquito más fuerte porque así es que podemos conseguir una condición de salud estable eso es que tú planteas Sergio eso es estoy 100% de acuerdo y así es pero hay una preocupación con respecto a la vacunación vamos a asumir que quienes ya tuvieron la oportunidad de colocarse a su primera dosis ya en esta semana a partir de esta semana pues ya inicia ya porque es un mes después le toca su segunda dosis ahora bien hay una preocupación y así la expresó la presidenta de la asociación de neumólogos de la república dominicana porque recuerda que se está se está orientando a la población que aún después de haberte puesto tu vacuna debe mantener debe mantener usando tus mascarillas y el distanciamiento físico y es lo que se ha estado perdiendo porque el hecho de que a usted ya lo hayan vacunado no quiere decir que usted debe descuidarse porque está expuesto a a cualquier rebrota que es lo más común en este momento y decirle que las vacunas no no te inmunizan 100% ningún tipo de vacuna entonces puede padecer vamos a tener que durar un tiempo significativo manteniendo el uso de la mascarilla y ese distanciamiento y es lo que en este momento preocupa a la sociedad de neumología de la república dominicana además es otra cosa estamos en la antesala de la semana santa donde la gente hay de un feriado extremadamente largo y nos estamos creyendo que ya pasó todo porque estamos estamos trabajando casi a la normalidad entonces eso pudiera provocar un rebrote si nosotros seguimos con la irresponsabilidad que en meses anteriores hemos venido exhibiendo cada vez que hay un fin de semana largo cada vez que hay un feriado así de este tipo aumentan los infectados ahora quienes son los responsables nosotros serio por la irresponsabilidad nuestra es que tal vez no hemos avanzado más porque oye me estamos creo que en el cuarto lugar en el cuarto lugar dentro de los países que se espera que en este 2021 pueda pueda estar ya vacunada casi el 100% oye me aún no hemos llegado todavía a un millón de vacunados en el país pero las expectativas y el programa que se ha ido agotando es posible que si no se detiene en ningún momento pues ya pueda estar la población vacunada final la población de morbilidad y que hemos tenido mayor problema de los otros dominicanos es una edad por encima de los 25 años hasta la segunda juventud como dicen por ahí de los 70 a los 80 vamos a ver serio perdón si era en lo que nosotros desarrollamos el comentario no puede ir consiguiendo las declaraciones que diera la presidenta de la asociación de neumología de la república dominicana expresando la preocupación que yo acabo de compartir y eso es lo que te estoy diciendo entonces nosotros con las vacunas que no están llegando nosotros somos de los países pobres donde no está llegando la vacuna con mayor regularidad porque sabemos que los países desarrollados han acaparado su vacuna todos desacreditan las vacunas pero tienen ellos todas las vacunas las tienen en sus manos hasta la Seneca digo la Pfizer no le vende ni una ama a nadie porque todo está en Estados Unidos vamos a ver serio vamos a ver dale audio por favor Eduard a las declaraciones que hiciera la doctora penoso es sencillamente penoso lo habíamos advertido pero está sucediendo en el día de hoy tres pacientes que fueron vacunados contra el COVID acudieron infectados con pruebas de PCR positiva y con síntomas ¿es el producto de qué? sencillo se descuidaron pensaron que por estar vacunado ya estaban libre y se confiaron y lo hemos dicho las dos primeras semanas de haberse vacunado no son suficientes como para conferir una inmunidad que evite que usted se contagie si se quita la mascarilla si no se cubre sus ojos y su cara y no tiene el adecuado la ojo de las manos en el día de ayer un caso en el día de antes de ayer otro caso cinco casos en esta semana de personas que se vacunaron hace diez a doce días que recibieron su primera dosis lo hemos estado diciendo el que se vacuna no puede liberarse de esto tiene que mantener el adecuado uso de esto y tiene que mantener el distanciamiento social señores lo hemos estado haciendo bien no lo vamos a bañar ahora por ahí viene semana santa y a eso era lo que le tememos le tememos a que la gente por el hecho de que se vacunó suelte todo suelte la mascarilla no guarde el adecuado distanciamiento social y no guarde las medidas sanitarias de las cuales hemos estado hablando todo este tiempo penoso muy penoso bueno eso eso es una realidad nosotros le hemos advertido desde hace días y celebramos que hemos disminuido infectado disminuido cama UCI y que tenemos vacunas y que ya casi nosotros prácticamente tenemos negociadas más de cinco millones de vacunas que irán viniendo de doscient dosis pero eso no significa porque si ustedes ven tenemos ya casi cuatro meses en el mundo entero vacunando en ningún país actualmente se ha dicho ya estamos libres de COVID o sea la Organización Mundial de la Salud haya descartado o ha dado una declaración de decir ya la pandemia está en su etapa decadente ya no hay pandemia aún se mantiene la pandemia aún se mantiene la capacidad que tiene el virus para matar aún se mantiene la capacidad del virus para ser virulente e infectar por lo tanto tenemos que seguir con las mismas medidas que estamos haciendo ahora nuestra vacunación no soltar la rienda del caballo y los momentos como estos que se avecinan el fin y se van a dar algo feriado siempre hemos tenido ese problema que nos la gozamos y después nos lamentamos así es de manera que nosotros tenemos que seguir cumpliendo con esas con las normas que han sido establecidas porque ahora cuando las autoridades llámese policía intenta someter verdad a esos desaprensivos que se ponen a organizar fiestas ahora hay un término nuevo como que se llama a Melvin ayúdame tuiteo teteo entonces que pasa ahora se da una confrontación entre policía y personas que están dedicadas a hacer ese tipo de actividades que se monta no es un espectáculo claro un espectáculo donde hay de todo buca, droga bebida para someterlo para someterlo a la obediencia y que cumplan tirar bombas lacrimógenas apresar mucha gente cuando tenemos ya más de un año en esta situación y que como decía la doctora gracias a Dios lo estamos haciendo bien el esfuerzo que han estado haciendo las autoridades para que esto hoy estemos como estamos yo creo que no lo podemos dañar al final por ejemplo Sergio por ejemplo y eso tienen que tenerlo pendiente las autoridades o no sé cómo lo manejarán eso aquí hay aquí en San Francisco de Macorís hay centros de diversión que están violentando violentando las normas aquí hay centros de diversión casi todos que se que se que se llaman por ejemplo discoteca que están incumpliendo violando lo establecido por el toque de queda y usted que me está viendo las autoridades que están viendo este programa saben cuáles son entonces hay que hacer que se cumpla para evitar que posteriormente nos vamos nosotros envueltos en un rebrote de esta situación que los que cumplimos con las normas con los que cumplimos con los que nos estamos cuidando y que al cuidar nos estamos cuidando los demás también es desaprehensivo que no quieren parece ser que esto que esto pase que esto se detenga ahí las autoridades tienen que poner un poquito de control y saben por lo que por qué lo estoy diciendo aquí hay centros de diversión que amanecen amanecen y ustedes saben por qué lo estoy diciendo y cuáles son esos lugares entonces yo entiendo que ahí tienen que apretar un poquito las autoridades para que por Dios por Dios veamos y le estamos viendo una luz al final de altura para llegar verdad para que todo esté esclarecido y que podamos volver a la normalidad en la República Dominicana vamos a la pausa y a regreso seguimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla como siempre tratado de hacer con la mayor otestividad posible